Le brotó la pancita de embarazo a Jackie Brackama antes, ya no lo puede ocultar. Lo que se ve no se pregunta en plena presentación a prensa de los nuevos coaches de La Voz México, Jackie Brackama antes robó cámara por los extraños cambios en su cuerpo desde hace unos días ya te habíamos informado que los fans de la conductora la criticaron por volver a embarazarse, pues su vientre ya lucía abultado. Sus seguidores hasta le recomendaron ir con su ginecólogo para que la convenza de que la matriz no es una máquina para hacer bebés y mientras ella guarda silencio sobre su posible embarazo, su cuerpo parece no dar tregua, pues aunque se vistió de negro para disimular, su vientre ya no luce plano como antes Jackie se dio una vuelta ante los fotógrafos y en ese momento salió a relucir su pancita, que si no es de embarazo, significaría que ha ganado peso, pese a haber sido muy delgada desde jovencita. ¿Será que no tarda en confirmar que espera, por fin, a un varón, y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.